... Quiero honores al señor Pedro Pablo Kuczynski Goddard, presidente de la República. Agrupamiento, atención, como pueblo, arroba, arroba. A la República, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista a las tropas. Presente, arroba. A la República, os invito a presentar su saludo a las tropas. A la República, os invito a presentar su saludo a las tropas. A la República, os invito a presentar su saludo a las tropas. A la República, os invito a presentar su saludo a las tropas. A la República, os invito a presentar su saludo a las tropas. A la República, os invito a presentar su saludo a las tropas. ¡Holte! 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 ¡Alto! ¡Holte! ¡Caluo! ¡Mírame! ¡Holte! 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 Gracias. 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 ...reconocimiento al valor demostrado por los rehenes representados en esta vocación por el señor almirante Luis Jean-Pierre Rojas. En su oportunidad se hará también la entrega a los demás rehenes. ¡Por el momento, hasta yo! ¡Por el momento, hasta yo! ¡Por el momento, hermanos! Señor Pablo Kuczynski-Godard, Presidente Constitucional de la República. Señor doctor Duberlí Rodríguez Tineo, Presidente del Poder Judicial. Señor Ministro de Defensa. Señores Ministros de Estado. Señores congresistas de la República. Señor Almirante, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señores Comandantes Generales del Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú. Excelentísimo Monseñor Obispo General Castrense del Perú. Señor y señorita Viceministro de Defensa. Señor Alcalde del Distrito de San Borja. Señores Oficiales, Generales, Exjefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Excomandantes Generales del Ejército. Señores Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas. Dignas autoridades políticas, judiciales, eclesiásticas, educativas, asociaciones patrióticas y socioculturales. Familiar del Coronel Juan Valer Sandoval y Capitán Raúl Jiménez. Personal militar participante en la Operación Chavín de Huántar. Dignos familiares. Señores Supervisores, Técnicos Suboficiales, Oficiales de Mar. Clases y Soldados. Nancy, Sergio y Jessica, amada esposa, amados hijos. Señoras y señores. ¡Abercomiendo! ¡Descaso! ¡Descaso! ¡Armas! ¡Descaso! ¡Descaso! Sea en primer lugar mi saludo reverente a las banderas de guerra de nuestras Fuerzas Armadas que con su presencia llenan nuestro espíritu de fe y esperanza en alcanzar nuestro más grande objetivo de todos los peruanos, hombres y mujeres, con uniforme y sin él, por una patria grande, por una patria fuerte. Este 22 de abril se cumplen 22 años de la Operación de Rescate Chavín de Huántar. Se cumplen 20 años de decirle alto a la barbarie y se cumplen 20 años de ver partir a Valeria Jiménez, ellos que en su eterno vuelo llevaron en sus manos los últimos jirones de la tropelía terrorista y dejaron una lección enmarcada en una frase. ¡Lo hicimos por el Perú! El dolor une más que la alegría, la tristeza más que la sonrisa y los sentimientos hoy se encuentran y se entrelazan recordando el histórico momento de devolver a nuestro pueblo la libertad de los rehenes. También el dolor de las familias, la de nuestros camaradas caídas en cumplimiento del deber. Esta ceremonia no obedece a un protocolo, sino a un deber recordarlos. Y no recordarlos tan solo por haber dejado su último aliento en combate, sino por la trascendencia de sus actos, para que la patria entera y las nuevas generaciones nunca lo olviden. La sangre que derramaron sería en vano si no entendemos que no debe volver a repetirse tamaña ofensa a la libertad. El 22 de abril y la operación Chavín de Erguántar nos recuerdan el precio de la vida y de la libertad. Nos recuerdan la misión cumplida, los rehenes libres al fin, a nuestros compañeros caídos, y toda una nación de pie, orgullosos de sus fuerzas armadas, celebrando la libertad, pues en esa época todos los peruanos nos sentíamos rehenes. En aquella memorable fecha del 22 de abril del 1997, la misión encomendada fue rescatar con vida a los rehenes. Cumplirla estaba en nosotros. Fue en aquella fecha que un movimiento terrorista pretendió poner de rodillas a una nación. Develar este crimen fue nuestro objetivo. El mismo día del asalto a la residencia por parte de los terroristas, se constituyó la Fuerza de Intervención y Rescate de Rehenes. El planeamiento se realizó en forma detallada y minuciosa, con sus fases de infiltración, acción en el objetivo, rescate y evacuación de rehenes y repliegue. Sin dejar nada al azar, la organización de la fuerza fue la más apropiada, así como el entrenamiento y los múltiples ensayos que se llevaron a cabo, de tal forma que cuando se dio la orden, se realizó con el resultado exitoso que todos conocemos. Desde que ingresamos a los túneles a la espera de la orden, veíamos pasar la vida, pues sabíamos que los terroristas tenían armas con gran potencia de fuegos y granadas antitanques, capaz de derretir el acero de un blindado. Luego de la orden y de las explosiones iniciales, incursionamos en la residencia, por los túneles, e ingresamos al área, abriendo brechas en las paredes y por todos los accesos previstos. Las explosiones se sucedían y ya se escuchaban los disparos que realizaban los terroristas, pues nuestras armas eran calibre menor para evitar daños colaterales. Luego, se escucharon las expresiones de abrir las brechas y al ingresar, ya se escuchaba el fuego cruzado de los tiros con AKM y de los tiros controlados de los comandos. Los francotiradores tenían que ayudar a las patrullas de asalto Alfa, Delta y Seguridad y lo hicieron de la mejor manera. Ya en los siguientes momentos de la operación, el grupo de apoyo logró evacuar a la totalidad de heridos y fallecidos, contando para ello con médicos especialistas en este tipo de combates. La residencia, en cuestión de segundos, se convirtió en un infierno, producido por la combustión de todo el material existente al interior y por las explosiones. En la terraza, durante el enfrentamiento, cae abatido el comando Valer y gravemente herido el comando Miranda. Y en el interior del segundo piso, producto de una explosión, todo un equipo del grupo Delta es expelido a más de 10 metros, producto de la explosión. Sin embargo, todo este equipo, aún herido, reacciona y vuelve al combate. El grupo Alfa domina rápidamente el primer piso y procede a evacuar rehenes, mientras en el segundo piso la situación se torna muy difícil, pues los terroristas empiezan a disparar y a tirar granadas. Es aquí donde lamentablemente fallece el comando Jiménez y el doctor Yusti. El comando Cruz Jarama pierde una pierna. La situación luego se controla y se domina completamente. Finalmente, tuvimos la satisfacción de haber rescatado con vida a los rehenes, con el lamentable fallecimiento del doctor Yusti, así como de los comandos Valer, Jiménez, más 23 heridos. La operación de rescate Chavín de Huántar, por su naturaleza, rompió una serie de esquemas tácticos que aún son materia de estudio en varios países. Es justamente su condición especial la que la hace singular e irrepetible. Hoy evocamos una de las acciones de armas más célebres, una lección histórica para el mundo entero. Por esta razón, estamos reunidos en este recinto para resaltar la labor de nuestras Fuerzas Armadas que antepusieron el cumplimiento del deber sobre cualquier otra responsabilidad, diciendo que ante todo está la dignidad de una nación, de su pueblo y de su gente. Estos hombres confirman que juntos todo lo podemos cuando hay unión, todo objetivo será posible. Ese es el mejor legado de Chavín de Huántar, ese es el legado que hoy tenemos en el BRAE, en el Putumayo, en Tambopata, en la reconstrucción del norte y donde la patria mande. Todos los que tuvimos la oportunidad de participar en la operación de rescate y vivir aquellos momentos, sabemos que nuestra principal fortaleza fue creer que lo que hacíamos era lo correcto y de eso estamos y seguiremos convencidos. El éxito radicó en el accionar conjunto, con desprendimiento, porque entendemos que la victoria no es un acontecimiento, sino un proceso. Hace poco vivimos y seguimos viviendo una emergencia, emergencia de la que tenemos lamentables pérdidas de compatriotas y una tarea inmensa de reconstrucción, pero también sabemos del sacrificio y entrega y compromiso de las autoridades y particularmente de nuestros bravos policías, bomberos y soldados, soldados que siempre, siempre estarán ahí, soldados que aparecen en la adversidad, que cuando el desastre se presenta, descanso no quiere, donde lo necesitan va, jamás reclama, el bien le asombra ni su propio dolor le duele. Ayer nos puso a prueba la historia y respondimos con la operación de rescate Chavín de Huántar. Hoy, la naturaleza nos puso a prueba y el Perú entero respondió como una sola fuerza. En eso radica la actitud de un pueblo, en ese coraje silencioso y en el espíritu de su gente. Ese mismo espíritu es el que permitió a esta fuerza poder rescatar a los rehenes. Esa misma actitud frente a la adversidad fue la que nos dio la fuerza para entrenar sin descanso. Señor presidente, pueblo peruano, aquí están sus comandos Chavín de Huántar, dispuestos hasta a quemar el último cartucho, con una moral arriba, siempre arriba, y poder decir a nuestros jóvenes seguir su ejemplo. Quizá la fuerza y la agilidad menguen en las personas, pero están intactas en las instituciones. La convicción de defender al Perú es más fuerte que nunca y el relevo generacional será el mejor seguro de nuestra soberanía. Las capacidades militares que como institutos dejaremos a las próximas generaciones serán buenas, pero no hay mejor legado que dejar personas de bien. No podemos seguir dejando que se nos pase la vida sin mirar hacia atrás, porque no podemos seguir evaluando los horrores de un conflicto sin permitirnos mirar también sus honores. Lo más preciado de las Fuerzas Armadas es su personal, seguro de que constituye el componente más valioso de toda guerra. Esta gente que da todo en costas, sierras, selvas, en aire, mar y tierra, en puestos de vigilancia, bases contra terroristas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos, no se amilanan ni al frío de la muerte ni al calor de combate. Hoy vemos sangre nueva en nuestras Fuerzas Armadas, jóvenes que han aprendido de victorias recientes en Benenillo, Soritor, Monzón y Sauce, en Los Molinos, en el CENEPA, en la lucha contra el terrorismo, en Chavín de Huántar y en el Guayaga. Hoy se presentan nuevos escenarios, Piscatán, Monopata, Cerro Judas, Huachocolpa, Sanabamba y Canaire, Corazón Pata y el Putumayo y aparecerán más nombres, más lugares donde nuestro pueblo ordene y disponga seguridad, dejando mil veces todo nuestro esfuerzo y si es necesario la vida. No conocemos otra forma. Almirante Ian Pietri, mi solidaridad con el terrible sufrimiento que sólo los rehenes conocieron. Hoy ya no están con nosotros y partieron al lado del doctor Yusti, el reverendo padre Juan Julio Witsch, el general de la policía Ugo Vera, el general Fápor Lando de Negri, el señor Akira Miyashita y el ingeniero Rodolfo Matsuda. Dios los tenga en su gloria. También partieron al descanso eterno los comandos García Chávez, Meigua y Montes, Flor Marca y Burgos Osorio. A ellos nuestro eterno agradecimiento. Siempre, siempre será un buen momento para agradecer. Recordemos, señoras y señores, que honrar, honra. Valeria y Giovanni Valer, jóvenes hijos de nuestro héroe, son ustedes los más amados y más preciados que su padre dejó en esta vida. Y aunque el privilegio de ser sus hijos no tiene precio, ya les cuesta bastante vivir con su ausencia. Queridas familias de las patrullas de comando que por primera vez nos acompañan en una ceremonia, ustedes representan por lo que luchamos, por lo que enfrentamos, son los hijos, la familia, la gente que amamos, la gente que ya no está entre nosotros y nos inspira, nuestra cultura, nuestra bandera y la tierra donde nacimos. Son ustedes, la patria viva, cómo no vivirla, cómo no defenderla, cómo no morir por ella. En ustedes se resume la esencia del Perú. Solo queremos dejarle a ustedes, queridos hijos, un Perú mejor, porque entendemos el Perú que nos tocó vivir y en lo que se ha transformado y solo por el esfuerzo de su gente, de gente como la que hoy nos acompaña en esta ceremonia. Señoras y señores, no importa algún esfuerzo individual si este no está comprometido con un esfuerzo conjunto que requiere una nación. Chavín de Huántar nos legó ese espíritu, esa actitud como pueblo. Hoy nos toca mejorarlo, engrandecerlo y sobre todo no olvidarlo. que el recuerdo del Coronel Valer, del Doctor Yusti y del Capitán Jiménez nos lo recuerden siempre. Muchas gracias. Bien, con las palabras del General de División del Ejército Perono, César Asturillo Salcido, quien ha dado su discurso en representación de los participantes de la Operación Chavín de Huánta, recibe el saludo del Jefe de Estado y ya se ubica junto a los comandos de Chavín de Huántar. Lo hicimos por el Perú. Los sentimientos se entrelazan por devolver a nuestro pueblo la libertad de los rehenes. Esta ceremonia obedece un deber por recordarlos, por la trascendencia y sus actos de lo que dijo el General César Asturillo. Y ahora vamos a escuchar las palabras del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días, Ministro. ¿Me oyen? Bueno, hablaré fuerte y corto. Ustedes han hecho grandes sacrificios para el Perú. El gobierno para el cual trabajaron en ese momento se portó de manera eximia al organizar esta operación. Y lo importante no solo es haber rescatado a los 72 rehenes, sino es haber rescatado al Perú. Porque con el gesto y la gesta de Chavín de Huántar se le dio el último clavo en el ataúd del terrorismo. Fue un gesto importantísimo. Y por eso estuvimos ayer en Palacio y por eso estamos aquí hoy. El Perú necesita paz. Pero la paz no se hace solo con declaraciones. Se hace con actos. y ustedes han sido actores tan importantes. Junto con los rehenes representados aquí por el almirante Jean Pietri y otros, los saludo a todos. Y quiero saludar también a la hija de don Alberto Fujimori que está aquí con nosotros. Tenemos que voltear la página. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Ahora la Fuerza Armada, la Policía, los bomberos han hecho una tarea ejemplar en la lucha contra los aludes y los huaycos. Tendremos otros retos, pero yo estoy seguro que con la disciplina, la organización que tiene la Fuerza Armada, la Policía, podremos enfrentar estos retos que lamentablemente vendrán. Y yo estoy seguro que triunfaremos. Los felicito. ¡Viva Chavín de Huántar! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Tendremos que voltear la página, siempre habrán problemas. Ahora las Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos han hecho una tarea ejemplar, es lo que ha hecho el Jefe. Todo a propósito de los desastres naturales y la actuación justamente de las Fuerzas Armadas. Haber rescatado, no solamente han rescatado a los rehenes, sino han rescatado el Perú. El Perú necesita paz. La paz no se hace solo con declaraciones, se hace con actos. Y ustedes han sido actores, les dijo el Jefe de Estado al Comando Chavín. Vamos a escuchar su himno. de las Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al Comando! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya viene Huantar, escuchamos entonces al relator. A continuación se van a dar los honores de despedida al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Y con esta acción se da por concluir entonces la ceremonia. Vamos a escuchar entonces ahora el saludo y despedida de parte de la escolta de las Fuerzas Armadas. Permiso, señor presidente. La ceremonia ha terminado. ¡Presente! ¡Adiós! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.